Esto es el mundo de Perú. Hola mis corbitos, soy Mariel Sosa por si no me conoces. Hoy te cuento de los misteriosos agujeros a espirales del Perú. Son una serie de antiguos agujeros en forma de espiral llamados puquios, que salpican el paisaje seco del Nazca, Perú. Han desconcentrado a los arqueólogos durante años. Ahora los científicos dicen que el misterio de larga data finalmente se ha resuelto. Los puquios se encuentran en la región como las famosas líneas del Nazca. El propósito de estos antiguos agujeros ha sido ampliamente debatido. Algunos historiadores y arqueólogos sugirieron que eran parte de un sistema de riego avanzado. Otros sugirieron que eran entierros ceremoniales. Muchos científicos se preguntaron cómo los antiguos nativos del Nazca pudieron sobrevivir en un área donde las sequías pueden durar años. Comienza a revelarse el significado de uno de los paisajes más enigmáticos del mundo en el desierto del Nazca, al sur de Perú. Gracias a un nuevo análisis de imágenes satelitales sobre la región, se ha podido develar el origen de unas extrañas construcciones llamadas puquios, que representaban un gran misterio junto a las famosas líneas del Nazca, que son esos enormes dibujos geométricos visibles solamente desde el aire. Según Rosa Lazzaponara, del Instituto de Metodologías del Análisis Ambiental en Italia, los puquios eran un sofisticado sistema hidráulico construido para recuperar agua de acuíferos subterráneos. Con la ayuda de puquios, la gente pudo transformar la inhóspita región y brindar mejores condiciones de vida para ellos mismos. Usando imágenes satelitales, Lazzaponara y su equipo pudieron comprender mejor cómo se distribuían los puquios en la región del Nazca y dónde se encontraban en relación con los asentamientos cercanos, que son más fáciles de fechar. Lo que es claramente evidente hoy es que el sistema de puquio debe haber estado mucho más desarrollado de lo que parece hoy, dice Lazzaponara, aprovechando un suministro de agua inagotable durante todo el año. El sistema puquio contribuyó a una agricultura intensiva de los valles en uno de los lugares más áridos del mundo. Los puquios fueron el proyecto hidráulico más asombroso en el área del Nazca y pusieron a disposición agua durante todo el año, no solo para la agricultura y el riego, sino también para las necesidades domésticas, dice Lazzaponara, quien ha escrito sobre sus estudios satelitales en Ascent Nazca World New Insight from Science and Archaeology, que prontamente será publicado. El origen de los puquios sigue siendo un misterio para los investigadores, porque no fue posible utilizar las técnicas tradicionales de datación por carbono en los túneles. Los Nazca tampoco dejaron pistas sobre su origen, como muchas otras culturas sudamericanas, con la notable excepción de los mayas, no tenían un sistema de escritura. La construcción de los puquios implicó el uso de tecnología altamente especializada, dice Lazzaponara. Los constructores de los puquios no solo necesitaban un conocimiento profundo de la geología del área, y las variaciones anuales en la disponibilidad del agua, sino que el mantenimiento de los canales era un desafío técnico, ya que se extendían a través de las fallas tectónicas. Lo que es realmente impresionante son los grandes esfuerzos, la organización y la cooperación necesaria para su construcción y mantenimiento regular, dice. Eso significó un suministro de agua confiable y regular durante siglos, en un área que es uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. Era un sofisticado sistema construido para recuperar el agua de los acuíferos subterráneos, agregó la experta, y es probable que fueran el resultado de un sistema de colaboración socialmente organizado, similar al adoptado para construir las famosas líneas del Nazca. Aprovecho a mis cuervis mostrarles también la huella de la serpiente, el geoglifo más grande que se ha encontrado. Un grupo de expertos japoneses los halló a través del uso de tecnología de última generación, este grupo de geoglíficos del que aún no se tenía idea de que existían. Entre estas investigaciones se encuentra la huella de la serpiente, que es impresionante por su gran tamaño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbase! 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 ¡Suscríbase!